Aprobación a Petro es similar a la de Daniel Ortega. Con solo 11 meses de mandato, el presidente colombiano ha perdido el 24% de respaldo popular y su aprobación presidencial en el ranking latinoamericano es muy similar a la del nicaragüense Daniel Ortega, atornillado en el poder desde 16 años. Así se aprecia en el informe de la Fundación Directorio Legislativo que bimestralmente promedia la aprobación de los 18 presidentes de América Latina y el Caribe con base en las mediciones tomadas en los respectivos países a sus mandatarios y que son como mínimo tres en un lazo de dos meses. En esta entrega no hay datos de Paraguay. El monitor bimestral imagen de poder evidencia la caída sostenida que ha tenido la aprobación del presidente Petro, quien tomó posesión el pasado agosto, quien junto a su paraargentino, Alberto Fernández, son los dos únicos en la región cuyo desplome ha sido constante. Vale recordar que este último está a punto de cumplir su mandato. Petro llegó a la casa de Nariño con 60% de aprobación, la que casi inmediatamente empezó su caída libre, registrando en el periodo de septiembre-octubre 54% y cerrando en el 2022 con 5 puntos menos. En lo corrido de este año no solo siguió a la baja, sino que se aceleró 54% en el primer minestre, 41% en el siguiente y con corte de mayo-junio se ubicó en el 36%, mientras que su desaprobación escaló al 58%. Con ese guarismo de respaldo ciudadano, el mandatario colombiano se ubica en el mismo nivel del dictado nicaragüense al que sus gobernados le otorgan 34% de aprobación. Directorio Legislativo destaca al respecto que, atrapado entre denuncias de corrupción y tensiones con sus aliados, la desaprobación a Gustavo Petro aumentó notablemente en estos últimos dos meses. En su primer año de gobierno, 11 de los 18 ministros iniciales dejaron sus cargos, el último de ellos, Irene Vélez, de la cartera de Minas y Energía. Agrega que, algunos de estos cambios también tuvieron altos costos en la relación con los aliados y con el Congreso, donde naufragaron las reformas electoral, de salud, laboral y pensional. Petro y sus homólogos de Chile, Gabriel Boric y Brasil, Luis Ignacio Lula, son los tres presidentes post-pandemia de la región, todos de izquierda, y solo el último ha mantenido su respaldo popular en ascenso. Este ranking de valoración de los presidentes de América Latina y el Caribe lo vuelve a encabezar el salvadoreño Nayib Bukele, con 91% de aprobación a su mandato que está por concluir, pero que espera prolongar un periodo más, el próximo 4 de febrero, luego de que la Corte Constitucional removiera el escollo jurídico de su candidatura. Considerando que si bien la reelección consecutiva está prohibida por ley, el presidente podría aspirar a ella separándose del poder meses antes, con una licencia. El acto espaldará a su ciudadano al llamado presidente Millenial Sebaza en su mano dura contra las pandillas, que tiene tras las rejas a más de 70.000 pandilleros, devolviendo la seguridad a este país centroamericano, así como a su nueva ofensiva contra los corruptos. Con mayoría parlamentaria, Bukele también redujo el Congreso de 84 a 60 y los municipios de 266 a 44, por considerar estos últimos un excesivo gasto burocrático. La oposición, que como se ve es baja, argumenta que eso sería una estrategia electoral para reforzar aún más el predominio del oficialismo, en la línea del denominado guerrymandering , según este informe. Siguen en esta evaluación bimestral dos mandatarios centroamericanos, el costaricense Rodrigo Chávez, socialdemócrata, y el dominicano Luis Avidanel, conservador con 71 y 65 por ciento respectivamente. Ambos están en su tercer año de mandato. Los izquierdistas Andrés Manuel López Obrador, de México, con el 64 por ciento de aprobación, y Luis Ignacio Nula da Silva, de Brasil, con 56 por ciento. El primero está de salida y el segundo, que lleva solo siete meses de gestión, es el único que la ha mantenido al alza. Asumió con el 49 por ciento. Al tercer mes sumó un punto y, en el reciente corte, adicionó otros seis. Aunque, como reseña este informe del directorio legislativo, transita dificultosamente, porque, con sus reformas económicas y sociales, terminó chocando con la distribución de fuerza en el poder legislativo. En cuanto al mexicano, destaca que el amplio respaldo a López Obrador, que está en su quinto y último año de mandato, es un viento de cola a favor de los candidatos de su partido Morena, cuyos favoritos son la exgobernadora de Ciudad de México, Claudia, Shein Baun y el descanciller Marcelo Ebrard, en el 20 por ciento, con menos del 50 por ciento. Con año y medio de mandato en Honduras, la centroizquierdista Xiomara Castro y Celaya, está en el sexto lugar de esta valoración presidencial, con el 48 por ciento, mientras que el conservador Ruiz Lacalle Pou, con tres años de mandato en Uruguay, tiene un 45 por ciento de aprobación. Lejos de ello, se ubican el colombiano Petro, con el 36 por ciento, un punto más que el izquierdista boliviano Luis Arce, y el dictador nicaragüense Daniel Ortega, con el 34 por ciento. Otro presidente pospandemia y también militante de la izquierda, el joven Gabriel Boris de Chile, sigue en esa valoración de mandatarios con el 32 por ciento de respaldo popular, 7 puntos menos que cuando asumió y tras tocar un mínimo de 28 por ciento al cierre del año. Su desaprobación actual es del 59 por ciento, porque no logró su gran promesa de campaña, una nueva constitución. Tras su primer intento fallido, está en un nuevo proceso, con una asamblea constitucional con mayoría de la centro derecha. Dos presidentes centroamericanos salientes y ambos de derecha, el panameño Laurentino Cortizo y el saliente Alejandro Yamatey, siguen en el listado con el 24 y el 22 por ciento de apoyo ciudadano. Tres puntos porcentuales más abajo se ubican el presidente argentino Alberto Fernández de izquierda y el dictador venezolano Nicolás Maduro. Fernández, quien también alista maletas para dejar la casa rosada, inició un mandato con el 55 por ciento de aprobación en enero de hace tres años y logró un pico del 80 por ciento en el bimestre siguiente. Pero desde entonces inició una caída libre, arrancado el primero de este año con 25 por ciento y perdiendo desde entonces seis puntos. El descontento con este gobierno, que ha mutado su bandera de centro izquierda por el progresismo, está propiciando un repunte de apoyos para la derecha con miras a las elecciones de octubre, donde los favoritos son Patricia Bullrich, ex ministra de seguridad de Macri, y el jefe de gobierno de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. La Fundación Directorial Legislativa destaca que en Venezuela la situación es incierta, ya que si bien están anunciadas elecciones generales, no se ha definido fecha y que las primarias de la oposición pactadas para el 28 de octubre no tienen el apoyo al gobierno, cuyo líder Nicolás Maduro cumple dos mandatos consecutivos y va por otro más. Cierra en este ranking regional el presidente derechista de Ecuador, Guillermo Lazo, con el 18 por ciento, y quien ante el embate opositor injustificado aplicó la muerte cruzada con la que adelantó las elecciones para el 20 de agosto y su padre Perú, Dina Boluarte, convertida en la primera mujer en gobernar el país tras el arresto de su compañero de fórmula, Pedro Castillo. Por intentar cerrar el congreso obtiene el 17 por ciento. El informe de imagen de poder no registra datos de Paraguay porque el derechista Mario Abdo entregará el poder este 15 de agosto al joven conservador Santiago Peña.